¡Miren! ¡La fiesta de Halloween que van a hacer en el patio de la escuela! Dice que va a haber un concurso y que el premio al mejor disfraz va a ser de $1,500 pesos. Tenemos que ganar ese concurso, es nuestro primer año en secundaria y tenemos que ser las campeonas. Sí, Susi, así alguna de las dos tiene que ganar. Nos vamos a disfrazar bien chido. ¿Cómo de qué se piensa en disfrazar? Yo me voy a disfrazar de vampira. Ay, como mi novio Edward Cullen. Yo pensé que yo era tu novio. Claro que lo eres, el otro es solo de chocolate. Ay, bueno, yo me voy a disfrazar de zombie, de muerta viviente. Súper, prima. Una de las dos tiene que ganar ese concurso. ¿Pero de que lo ganamos? Lo ganamos. ¡Sí! Sí, mi amor, qué bueno que te gustaron, ¿eh? Veo que no se dan abasto. No, mi amor. No se preocupen, yo llevo el plato allá donde están todos esos sucios. Discúlpanos, hijita, pero las chalanas no nos duran. Fíjate, ninguna quiere trabajar, todas son bien flojas. Ay, ni se apuren. Me quedaré a ayudarles a lavar los trastes, pero es tardísimo y luego con el tráfico no llego al hospital donde trabajo. Ay, no, mi amor, ¿eh? Que la virgencita de Guadalupe te acompañe. Gracias, ya me voy. ¿Me saludas a tus papás? Andalicia, ¿de qué vas a hacer su quesadilla, Quinta? Una de papa, por favor. Una de papa, una de papa. Hola, mamá. ¿Y Quinta? ¿Cómo los fue la escuela? Ay, muy bien. Y Rosabra, a ver si se les juntó la chamba. Sí, mi amor, pero hay que entrarle. El trabajo es una bendición. Ay, pues nos quedamos a ayudarla. ¿Yo les ayudo a miseriar? No, no, mi amor. Ustedes se tienen que ir a estudiar. Prudencia tiene razón, así que jálenle para la casa. Ya les dejamos la comida lista antes de venirnos a trabajar. Así que nada más la calientan y comen. Ustedes se ponen a hacer su tarea. Nosotros trabajamos lo que tengamos que trabajar para que ustedes estudien. Está bien, mamá. Nos vemos al rato. Hasta luego. Hasta luego. Miren, ya están vendiendo cosas para disfrazarnos en Halloween. Vamos a ver. Vamos. Lo que les agrade. Ya vieron, esa máscara está bien chida. Iván, con la cara que tiene es suficiente para que espante. No le hagas caso, Lulu. Este es rete lindo. Están hermosos esos pupilentes. ¿Ya los vieron? Susi, con esos pupilentes voy a parecer zombie. Y a mí se me van a poner los ojos amarillos como de vampiro. ¿Cuánto cuesta? 300 pesos. ¿Es lo menos? Sí. Es que son de los buenos, importados. Pues habrá que decirle a nuestras mamás para ver si nos quieren dar dinero para comprarlos. ¿Terminaron su tarea, Susi? Ya casi, mamá. Iván nos dejó aquí para que no nos distrajéramos. Mamá, fíjate que va a haber una fiesta de Halloween en la secundaria y van a premiar al mejor disfraz con 1,500 pesos. Las dos queremos competir para que una de las dos se gane esa lana. Pero no olviden que son primas, ¿eh? No se vayan a deschongar por esa competencia. No, mamá. Vamos a competir limpiamente. Vimos unos pupilentes que nos queremos comprar para que se nos pongan los ojos así de muerto. Y a mí amarillos así como de vampiro. Ay, así amarillos se le ponían los ojos a Diana Salazar. Qué novelón se aventó la Lucía Membes. ¿Y cómo era eso, mami? Pues así, de repente se le ponían los ojos amarillos. Estamos seguras de que si una de las dos se compre sus pupilentes, seguro ganamos. Pero deben de estar muy caros. Yo recuerdo que a la mente se los trajeron de no sé dónde. Ay, por favor, mamita, por favor. Queremos ganar ese concurso, por favor. No, 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 ¿eh? Yo no estoy de acuerdo en que se pongan esas cosas en los ojos. Ay, no seas así, ma. Porfa, me voy a ganar 1,500 pesos. Que no. Eso tú y yo lo discutimos en la casa. Vámonos ya, a dormir. Que descanses. Ayúdame. Que descansen. Porfis. Por favor, mamá. La situación está bien dura, hija. El dinero no alcanza. Apenas algo cobra los gastos con lo que gano en el puesto. Ya. Te prometo ahorrar todo lo que me des para los domingos, pero por favor, échame la mano para los pupilentes, por favor, mamá. Te prometo pagarte el último centavo. Está bien. Sí. Ay, gracias, mamá. Voy a hacer lo posible para que se te pongan los ojos como los de Diana Salazar. Ay, gracias, mamá. Ella está mejor. Mamá, no tiene nada de malo que me ponga unos pupilentes. Todos los chavos se los ponen. Que no. Que no me convences de que uses esas cosas en los ojos. Además, Dios sabe que estarán hechas. Ya duérmete, por favor. Son de los buenos, mamá. Por eso cuestan 300 pesos. Si no, costarían menos. Ya, por favor, mamá. Que no, niña. Ya, duérmete, por favor, porque eres bien floja para ir de mañana a la escuela. Ya. Me choca que mi mamá sea tan mal pensada y que no sea como mi tía Rosaura, que sí te va a comprar tus pupilentes. No te preocupes, prima. La vamos a convencer. Uy, a usted le fue bien. A mí mis papás me dijeron que no tienen dinero, que consiga el disfraz como pueda, pero que no cuente con ningún solo peso, porque la vida está bien dura. Tenemos que hacer algo. Conseguir dinero. Trabajar en algún lado. Nadie nos va a dar chamba porque somos menores de edad. Ya sé en dónde vamos a trabajar. No, no, chamacas. Claro que no van a trabajar con nosotras. Ay, por favor, mamá. No necesitamos el dinero. Entendemos que ustedes no pueden y no lo queremos ganar. Sí, tía. ¿Y qué mejor que trabajemos aquí con ustedes para que nos echen un ojo y no corramos riesgo? Uy, es que se van a distraer de la escuela. No, 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 no. Les prometemos que no. Pero, Andi, contrátenos de esos chalanas. Está bien. Vamos a darles la oportunidad. Pero, Rosaura. ¡Pudencia! Hay que apoyar a nuestras hijas. Pero a la primera calificación baja que saquen, les quitamos el trabajo. ¡Juega! Pues, órale, a lavar los platos. Mitad y mitad, ¿eh? Va. No me detengo. ¿Cómo te convenzo? Que es el calor que siento con tanto movimiento. Veo el reloj, quiero que separe el tiempo. Este es un gran momento y solo sé que quiero sentir. Todo lo que quiero ahorita es sentir. El ritmo que me mueve y que no me detiene. Si quieres quedarte, dejarte seguir. Que el movimiento llegue al tope y que te entiendes. Yo primero. Yo primero. ¿Nos da esos pupilentes? Son 300 por cada una. Sí. Aquí tienen. Aquí tienen. Muchas gracias. Lo que se les ofrezca, güeritas. Susi, nuestros disfraces van a ser los mejores. Sí que van a dar miedo con esos pupilentes puestos. Sí. Y con el dinero que me sobró, nos podemos comprar unas uñas postizas largas y ponte a dudas, así como de vampiro. Ay, qué buena idea. Yo me voy a comprar maquillaje para parecer un zombie. Vamos a checar para qué más nos alcanza, ¿va? Yo les ayudo a escoger. Sí, sí, sí. ¿Nos muestran esas uñas, por favor? Claro que sí. A ver. Oigan, ¿esa peluca me la puede enseñar? Claro que sí. Mira todo lo que nos compramos para disfrazarnos en la fiesta de Halloween. La neta, sí van a sacar más de un susto. Hicieron un gran esfuerzo y me da mucho gusto que ya hayan comprado sus pupilentes y todo. Ay, mira, son mad en China. No, pues más a mi favor para que no se pongan esas cosas. Los chinos hacen puros productos baratos. ¿Quién sabe que tenga eso, eh? No les destruyas la ilusión a nuestras chamacas, que se la rifaron honestamente. Está padrísima la sangre. ¡Ah, qué voy a morir! ¡Ay, me sacaste sangre! ¿Ah, verdad? Pues, creo que ya. Solo nos falta ponernos los pupilentes. Pero yo no sé cómo... Pero yo no sé cómo... Ay, pues es muy fácil, Susy. Solo sígueme. Ve, te lo pones en tu dedo, pero con cuidado, ¿eh? Abres bien tu ojo... ¡Y listo! Hazle como yo. Ok. ¡Ay, me piqué el ojo! ¡Ay, qué inmensa! Seguro te picaste con las uñas de vampiro. Ten cuidado con el otro, Susy. Ahora sí ya no me piqué. Estamos de concurso, Susy. Vamos a ganar el primer lugar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias.